Martes 27 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Tras los arruís en las montañas alicantinas. Continúan las aventuras de la cuadrilla de cazadores italianos por tierras levantinas. Y tras el macho de Antonello del primer día, llega el momento de que Luigi intente abatir a su hembra. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.